Muy buenas noches desde la ciudad de México. Nosotros, al ritmo que llevamos, nos tardaríamos en cumplir las metas de vacunación casi nueve años. ¿Le ha metido a México, secretario? A ver, cuéntame más, cuéntame más. Gil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a Chic News, el espacio de Política en 18, donde damos a conocer lo más relevante del ámbito nacional e internacional. El día de hoy, pues como ya es más o menos tradición, vamos a dar la actualización acerca de los casos de COVID y pues en general la situación de la pandemia, incluyendo lo que es la vacunación en el país en estos domingos de COVID. Entonces, para empezar y tratar de hacerlo de la forma más breve posible, pues estos son, cerramos la semana, cerramos la semana ayer precisamente con un menos 21%. Me equivoqué con respecto a la imagen, una disculpa. Pero cerramos la semana con una disminución de un menos 21%. Sí, menos 21%. Me parece que acá debe de estar la imagen. Bueno, cerramos la imagen, sí, ahí está ya, perdón, una disculpa. Cerramos la semana con una disminución de el menos 21%. Esta imagen es precisamente de ayer. Y pues el día de hoy estamos empezando con una disminución de lo que sería menos 17%. Ya rebasamos o ya pasamos lo que son los casos estimados en 80,000. Entonces, ya va descendiendo esa curva de casos estimados. Y pues esta era la curva que había justamente la semana pasada. Se iniciaba con una disminución de el menos 26%. Todavía no se superaba lo que era la barrera de los 80,000 casos estimados. Pero pues ya se ha ido disminuyendo poco a poco esta curva, como pueden apreciar. También lo que es la situación de las camas ocupadas. Pues justamente el día de hoy empieza la semana con una ocupación de las camas generales de 42% y una ocupación de camas con ventilador de 38% con una disminución de un punto porcentual. Como podemos ver, también se está reflejando una disminución en lo que son el total de personas hospitalizadas. Esta, repito, desde el día de hoy, 12 de septiembre, para empezar esta semana epidemiológica. Porque recuerden, las semanas epidemiológicas empiezan los días domingo. Entonces, pues, existe también esta parte de lo que es la curva que menciona la reducción con respecto al pico máximo que hubo. Entonces, pues, se mantuvo, se mantiene más bien en un menos 58%. Y pues esto es de la semana pasada. Había una reducción con respecto a lo mayor de menos 51%. Había una ocupación de camas del 43% y una ocupación de camas generales del 46%. Entonces, pues, sí ha disminuido la ocupación de camas y de personas hospitalizadas. También, pues, hay que hacer mención con respecto a lo que es la vacunación y de lo que ya iremos hablando más adelante. Hoy empezamos la semana con poco más de 91 millones de dosis aplicadas, total de dosis aplicadas. Y no confundir el total de dosis aplicadas con el número de personas vacunadas. La semana pasada la cerramos con 87 millones de dosis aplicadas. Eso quiere decir que se aplicaron esta semana 44 millones de dosis aproximadamente. Y empezamos la semana epidemiológica con casi, bueno, con 39 millones de personas con un esquema completo. Poco más de 21 millones con nuevos esquemas. Y, pues, para dar un total de, pues, poco más de 60 millones de personas vacunadas reportadas. Pues, esto es un aumento de casi, un, este, un, un, de casi 10 millones, perdón, con respecto a la semana, este, anterior. A ver, permítanme, no, perdón. Eso es un, esto es un aumento de, este, de, de dos millones, de dos millones, perdón, con respecto a la semana, este, anterior aproximadamente. De igual forma, la semana pasada, pues, teníamos poco más de 35 millones de personas completamente vacunadas. Y, pues, esta semana, pues, ya son 39 millones. Ya para ir finalizando con esta actualización de la situación general de la pandemia en México y haciéndola su comparación con lo que fue la semana pasada. Pues, esta semana se recibieron, o ya se tiene un total de dosis en el país, de poco más de 106 millones de dosis. Y la semana pasada, pues, eran 103. Entonces, esta semana, pues, se recibieron aproximadamente 3 millones de dosis en el país. Y, finalmente, pues, esta tablita que ya les he comentado que es de elaboración personal, donde, pues, estos recuadritos en color naranja hacen referencia a lo que son los fines de semana. Entonces, de sábado, el 4 y el domingo 5. Igual ahorita, sábado 11 y domingo 12. Como vemos, pues, ya ha habido una ligera disminución con respecto a los casos que se van confirmando día con día en la segunda columna. Estábamos teniendo 18 millones, 19, 20, no bajaban casi regularmente de eso los casos diarios que se reportaban. Que, ojo, que se reporten, y lo hemos dicho ya varias veces, no significa que hayan ocurrido un día anterior. No, o sea, significa que a lo mejor y la prueba, pues, no había dado resultado y, pues, apenas lo está dando. Entonces, por eso, en ocasiones hay un elevado nivel de casos reportados. Pero, bueno, como ya les decía, pues, ha estado disminuyendo lo que es esta semana. Y, pues, en la tercera columna se ve un aumento de censo con respecto al día anterior. De igual forma, estábamos viendo que, pues, está reflejando un deceso con respecto al día anterior. Si teníamos el 8, 15,000, pues, el 9, hay 14,000 y, pues, esto ya va reflejando poco a poco como un descenso, sí, una tendencia a la baja o a la disminución. Casos recuperados, pues, también pocas veces se mencionan a los casos recuperados. Casi siempre se hace más mención de los confirmados o las defunciones, pero pocas veces se menciona a los ya recuperados. Entonces, pues, igual es más o menos de cierta forma espejo con los que se reportan confirmados. Y, pues, ya hemos visto que conforme a las semanas pasadas que teníamos 15,000, 14,000 y demás, pues, que ahorita estamos teniendo 11,000, 13,000, 10,000, 11,000. O sea, ya les comento que se da este efecto de espejo y finalmente los decesos. Igual han ido disminuyendo poco a poco. Y, pues, ya finalizar diciendo y recordándoles que casi siempre los fines de semana, lo que son los domingos y los lunes, se ve una disminución drástica en los casos que se reportan debido a la cuestión de que es fin de semana. Entonces, es por esto que se suelen presentar estas grandes disminuciones en lo que son los fines de semana. Y, pues, me parece que ya sí que ya es todo por parte de esta actualización de la situación de la pandemia en México. Saks, gracias por acompañarnos este domingo de COVID. Ah, perdón. Pensé que, pensé que, pensé que ya es este, con la gráfica y explicando, ¿no? Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Pues, no sé si quieras, este, explicar tu noticia o nos vayas a comentar algo respecto a este concurso que hayamos platicado desde allí un poco. Este, sí, después de la noticia, este, con gusto les explico qué está ocurriendo. Ok, ok. Pero, con la noticia. Vale. Está, puedes poner en la pantalla el título, por favor, para que se vea bonito. Sí, 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 ahí voy, ahí voy. Adelante, adelante. Perfecto. Pues, bueno, resulta que el PAN tiene un plan muy bueno para acabar con la destrucción de la democracia que está implantando en Morena. Y es, básicamente, destruyendo su propia democracia interna, ¿no? Efectivamente, como bien menciona el título, militantes del PAN denuncian y toman autoridad de firmas en apoyo a Marco Cortés, este gran dirigente que busca la reelección para evitar la reelección del dictador López Obrador. Básicamente, hubo casos de dos militantes del partido que denunciaron en redes que les subieron llamadas telefónicas donde personas que se identifican como integrantes del equipo de este hombre les agradecieron por brindar su firma para su registro como candidato para la renovación de la dirigencia. Oiga usted nomás. Hay un video difundido por una mujer llamada Rocio Teisier, quien dice ser militante de Morena, que afirma. Y voy a leer lo que convencionó. Mi nombre es Rocio Teisier, soy militante del PAN de aquí, Orizaba, Veracruz. Quería comentarles que el día de hoy recibí dos llamadas, uno de Jalapa y otro con un número de la Ciudad de México, donde agradecían mi firma a favor de nuestro compañero Marco Cortés. En ambos casos, a las dos personas que me llamaron les hice saber que yo no firmé a favor de Marco Cortés. Entonces, expresaba esta señora y dijo que ella apoyaba a una tal Adriana Dávila, no sé quién sea. Pero también hubo otro caso de otro militante del Estado de México que dijo llamarse, bueno, igual es mujer, Elvia Ayane. Estaba pensando si era un albur, por eso me tardé mucho, disculpen. Pero no, es milenio, quiero aclararlo. Dice, o la persona que me llamó se identificó igual como parte del equipo de trabajo de Marco Cortés y me llamaban para agradecer una supuesta firma que jamás le otorgue al señor, ¿no? Pues sí, efectivamente, así como escucharon, la democracia directa en el PAN, ¿no? En sus nuevos modos, ¿no? Todo sea por evitar la dictadura que quiere implementar Morena, ¿no? Inclusive si es necesario destrozar la democracia, eso haremos. Pues, a ver cómo va evolucionando eso, a ver si no es boicot de a lo mejor y de alguien dentro del partido que pues quiera boicotear a Marquito Cortés, ¿no? Puede ser, digo, me hizo recordar mucho cuando Anaya se postuló para ser candidato y ves que en el PAN siempre hacen elecciones internas, ¿no? Sí. Pero en esta ocasión solo había un candidato y de hecho muchos militantes se quejaron, ¿no? De que era una burla esa elección, ¿no? Que pues no puedes ir a una elección donde solo hay un candidato, ¿no? Muy, muy medio distópico, ¿no? A lo 1964. Vamos a pasar a otra noticia. Como ya decía, pues ya iremos viendo cómo progresa ese tema y ya para que demos a conocer los avances respecto al concurso, las actualizaciones que pudieran haber. Se ha hablado mucho, surge dudas con respecto a si va a haber o no ceremonia de grito de independencia en el Zócalo este 15 de septiembre. Esto debido a que el año pasado, pues, por la situación de la pandemia no hubo. Ya se habían estado diciendo que, o se empezó a propagar el rumor y la desinformación de que aparentemente sí iba a haber. Les voy a leer una pequeña nota de Radio Fórmula rápidamente para que no nos coma el tiempo. Pese a que prevalecen los contagios de COVID-19, aunque pues ya les acabamos de decir que ya van, o la tendencia, la marca, la baja, que por cierto, ya vamos a cumplir un mes, más o menos, en donde hay una tendencia o donde se está marcando una tendencia de disminución de casos. Ya vamos saliendo poco a poco de esta tercera ola y pues ojalá no llegue la cuarta hasta dentro del próximo año, quizá. Me parece que es bastante normal, en muchos países así pasa. Pero bueno, pese a que prevalecen los contagios de COVID-19, el próximo miércoles 15 de septiembre sí habrá ceremonia del grito de independencia en el Zócalo capitalino. Incluso ya comenzaron los preparativos, informó el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Durante la conferencia, encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harcuch, el nuevo secretario de gobierno confirmó que se llevará a cabo el evento que conmemora el 211 aniversario de la independencia de México. Al ser cuestionado sobre los detalles de la ceremonia que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario señaló que el gobierno federal o el capitalino se encargará de dar a conocer la información necesaria en los próximos días. Va a haber grito y las características particulares las va a dar el gobierno de la República, o en su caso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Dijo Batres y aseguró que habrá información buena sobre el evento. Pues vaya, también, al igual que Martí Batres, el presidente de México confirmó que habrá ceremonia. Sin embargo, comentó que todavía se analiza la manera en la que se llevará a cabo debido a los contagios por el virus SARS-CoV-2. Claro que vamos a conmemorar el grito de independencia el día 15 de la noche y al día siguiente el desfile, porque es continuar con la tradición. Y, pues, como ya les comentaba, ya habían estado surgiendo estas oleadas de desinformación donde, pues, aparentemente dijeron que Martí Batres había dicho que sí iba a haber ceremonia con todo el público, ¿no? Y que todo el mere que tenga, ¿no? Pero, pues, ya salió a desmentir esto por medio de un tuit, donde dice, algunos medios de comunicación me atribuyen haber dicho que habrá grito de independencia con presencia de gente en el Zócalo. Eso es falso. No dije tal cosa. Sí dije reiteradamente que sería el gobierno de la República el que informe las características de la ceremonia de el grito. Entonces, a ver cómo, pues, se desarrolla esto. Ojalá. Yo creo que lo más prudente después... Mira, ya hoy en día ya... Al día de hoy hablar de prudencia, creo que ya muchas veces hasta es irrisorio, porque, bueno, lo vimos en lo que fue esta maqueta, ¿no? Donde ahí estaba toda la gente hacinada cuando, pues, la cuarta, la tercera ola, pues, todavía no representaba la disminución que representa el día de hoy. Entonces, lo más seguro es que vayan a probar la presencia de gente y, pues, a ver cómo la hacen. Ya lo estaremos informando aquí. Y por lo mientras, pues, una youtuber, Eli TV Oficial, compartió estas imágenes en su cuenta de Twitter, donde muestra cómo se va a iluminar, o aparentemente cómo se va a iluminar, la Catedral de la Ciudad de México, pues, con la bandera, con algunos... Pues, esto al parecer es, pues, un mural con respecto a este inicio de la lucha armada o que representa lo que es la revolución, algunos personajes históricos, me parece, y, pues, también algunos procesos o eventos históricos, ¿no? Como el abrazo de Apatzingan y lo que, pues, a lo mejor ya que yo represento. Entonces, pues, se ve interesante lo que va a hacer ese espectáculo y, pues, adelante, Saks. ¡Viva México! ¿Tienes que decir viva? No hay nada que celebrar. Cálmate el infierno. ¡Viva México! Nada que celebrar. Bueno, pues, ¿qué les digo? Es una noticia interesante. Veremos qué ocurre, ¿no? Pues, no sé, digo, si ya van a hacer un evento masivo, pues, una vez que traigan a Roger Waters y ya, ¿no? Nos lanzamos al zócalo y ya... Fiesta funeraria, pero bueno. ¿Ya digo lo mío o seguimos con las noticias? Sí, sí, adelante, adelante. En un minuto, si todavía veo. Ah, perfecto. Bueno, básicamente lo del concurso que les comenté la semana pasada pues, va a ser por fase y a mí me tocó competir contra alguien directamente pero va a ser hasta el 22 de septiembre. Entonces, mi video va a estar hasta el 22 de septiembre. Entonces, ya les iremos avisando en los siguientes programas y ya saben, ¿no? Les estaremos compartiendo el link y spameándolos, ¿no? Para que, pues, vayan a echarnos la mano, ¿no? Y ojalá y les guste, ¿no? Esa es básicamente la noticia. Digo, por la gente que se quedó esperando, pues, sí, no fue mi culpa, pero resulta que así sucedieron las cosas y terminé hasta el 22 de septiembre. Así que ya les iré compartiendo las cosas cuando vayan saliendo. Sí, igual lo iremos compartiendo en la página y, pues, en estos 20 segunditos que nos quedan, pues, decir que esta semana y como ya lo decíamos en la noticia, pues, se alcanzan o para empezar esta semana epidemiológica se alcanzan las poco más de 60 millones de dosis aplicadas o personas, perdón, 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 las 60 millones de personas con al menos una dosis, lo que si hablamos de un total de 126 millones pues, representaría el 50%, lo cual, pues, ya hemos dicho que es un poquito ilógico porque, pues, los bebés, o sea, realmente bebés, dejen ustedes, los niños que van a la escuela y todo eso, bebés que cuentan como población, pues, no se les puede aplicar todavía la vacuna y, pues, la población mayor de 18 años es igual a 86 millones. Entonces, estas 60 millones de personas con al menos una dosis representan el 69% de ese total y las que ya tienen las dos dosis representan aproximadamente un 40%. Entonces, pues, se va avanzando y, pues, ya poco a poco vamos logrando como esos objetivos. Ya nos pasamos el tiempo, maldita sea. Y, pues, esto con miras a lo que había dicho el presidente de que, pues, esperaba alcanzar en octubre pues, haber ya vacunado a toda la población mayor de 18 años pues, con al menos una dosis y también informar que la próxima semana del 13 o del 14 al 29, me parece, se van a estar aplicando en el Estado de México vacunas en 14 municipios. Va a estar bastante, pues, movida la vacuna. Caray, ¿catorce? Sí, a 14 municipios. No sabía, ojalá me toque a mí. Yo creo que mañana actualizamos más con respecto a esa información y no sé si quieres comentar algo así súper rápido antes de que ya nos despidamos. No, nada, este, pues, saludos a todos. Perfecto, pues, les agradecemos que nos hayan acompañado y nos estamos viendo mañana. Gracias.